¡Hola amigos! ¡Felices fiestas! Yo soy Marianita y una de las cosas que más me gusta hacer en estas fechas es compartir con mi familia y hacer actividades navideñas. Es por eso que este mes mi canal estará dedicado a la Navidad. Hoy les compartiré una lista de libros que pueden leer este diciembre. Cuento de Navidad de Charles Dickens Cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien Cuando Santa cayó del cielo de Cornelia Funk El Expreso Polar de Chris Van Altsburg Y si les gusta la tradición del calendario de Adviento, esto les encantará. Detrás de las Ventanas Encantadas de Cornelia Funk El Misterio de Navidad de Justin Gardner Hay muchos más libros para leer en la Navidad. Estos son algunos de mis preferidos por el momento. Si has leído algunos de estos libros, podrías colocar en los comentarios qué es lo que más te gustó. Si tienes algún otro libro que más te encante leer en Navidad, sería muy lindo que lo compartieras con nosotros. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a Maguaret y a Lina Salas por el artículo que publicaron sobre mi canal en su página web. Les dejaré el enlace en la descripción para que lo puedan leer. Los espero en el próximo video donde hablaré de películas para ver en Navidad. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya estamos grabando! Ok, ok, ya voy.